Hola, bueno, quiero compartir con ustedes que yo había ordenado este dom y pues desafortunadamente las baterías habían salido malas y pues me tocó regresarlo y entonces pues aquí está ya se tardó para llegar pero ya me llegó nuevamente y pues quiero compartir con ustedes este vídeo de este drone, pero vamos a ver cómo es que viene Mira el avión, mira el avión, está listo, allá está arriba, papi allá está arriba, se fue arriba y se fue esta es la caja donde viene, vamos a ver cómo es que viene aquí este drone ah, ahí está, en la caja y aquí adentro es donde está el drone este es el drone donde viene con su guindadera para andarlo guindado miren cómo viene está listo vamos a empezar acá acá viene el cargador muy bien el cargador ahí está el cargador ahí está el cargador ahí está está por, por más este es así y aquí viene el drone ahí está el drone vamos a empezar con el control vamos a empezar con el control vamos a empezar con el control ah, aquí está el control sí, el control y este se abren primero luego estas luego estas y no puede y luego luego estas estas antenas son así son antenas como está la mía trae 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 su este es para encender este es para la que el drone y este es para el satélite y para mí no me trae y aquí está el drone oh my gosh trae para suelta la batería está aquí bueno este antes que nada primero se le saca creo que primero se saca esta para esta para primero es esta aquí luego es esta aquí y luego esta y esta otra mi RAM todo está y esta 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 es la batería sí esta es la que no servía en el en el que mandé a traerla la primera vez sí no sé por qué no le duraba la carga entonces pues ya vamos a ver este según que dura 30 minutos sí pues primero antes de conectarse le hay que quitarle esto y se le conecta se le conecta se le conecta aquí ahí está ya quedó ya quedó ahí está como está la es un drone drone ah pesa como unos una media libra ahí está ahí está ahí está ahí está la cámara y está la cámara este aquí está donde va la cámara y aquí está donde lleva la batería aquí está la batería y así queda ya se entiende todo vamos a ver aquí qué hermoso ahí o esta es la batería esta creo quítate aquí está la batería extra trae vos trae dos igual igual dos lo único que este no trae extra élite o sea aquí están las élite para para cambiarle cuando se se rompa una más como se oí estás a perra ahí bájame a perra ahora la y la también quiere ver y aquí está y aquí está élite son dos hay cuatro hay cuatro y aquí está Este hay que ponerle las baterías aquí Para encenderlo Las baterías normales Ya se las vamos a poner Y bueno, ahí quedó ya Este es el John En este vamos a grabar otro video Al rato les subo un video con esta cámara Esta cámara